A él no le importaron las humillaciones de las cuales tuvo que ser víctima. ¿Alguna vez en tu vida te has sentido tan, tan, tan desesperada como para quererte quitar la vida? Mentira, mentira, mentira. Discúlpame, pero engañaron al público, engañaron a la gente y les hicieron un circo. ¿Por qué no le preguntan ahora, este, y cómo eran tus relaciones con Andrade? ¿Te gustaba o no te gustaba? Ustedes no tenían la menor idea que había una denuncia en su contra. Ninguna idea de que hubiera ninguna denuncia en contra de nada. ¿Cómo se enteran de lo que está pasando? Mi vida y mi trabajo, lo que fui y lo que soy, lo hice a base de creatividad, de crear. Jamás te destruyo. Este es un programa especial de Ocurrió Así. Gloria Trevi rompe el silencio. Con ustedes, Ana Patricia Candiani. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición especial de Ocurrió Así. Gloria Trevi rompe el silencio. Hoy presentamos la primera de tres partes de nuestra entrevista exclusiva con la popular cantante mexicana. La chica del pelo suelto, como se le ha tendido a identificar por el gran éxito de su canción, que precisamente lleva ese nombre, ha estado en medio del escándalo desde hace dos años. Primero, por la publicación del libro de Alina Hernández, exesposa de su manager, Sergio Andrade, y después por la demanda legal interpuesta en su contra por los padres de una de sus excoristas, o integrante de su grupo, Karina Ayapur, quien fuera su tecladista. En dos años, Gloria Trevi no había concedido entrevistas ante las cámaras de televisión hasta ahora que decidió romper el silencio. Aquí, en Ocurrió Así. Pero no fue fácil. Fueron meses de intenso trabajo, de coordinación, todo en secreto. Gloria Trevi es hoy por hoy una de las personalidades más deseadas por la prensa, y nosotros la conseguimos. De esta manera, volamos a tierras brasileñas para ir a su encuentro. Brasilia, 12 de septiembre del año 2000. Estamos en la capital brasileña que ha acaparado la atención de la prensa y de la opinión pública en los últimos ocho meses. Una de las cantantes más populares de México está recluida en una celda de la Policía Federal Preventiva. Gloria Trevi, la niña traviesa de México, la más querida y la más señalada en los últimos tiempos. Estos son ahora sus escenarios. Un patio donde camina y toma el sol unos cuantos minutos a la semana. Un pasillo donde están las celdas, siete en total. En una de ellas, Sergio Andrade y otros reclusos. En otra, Mari Boquitas y Gloria Trevi, que viene ahora a nuestro encuentro por este corredor. Y aquí llega, acompañada por sus abogados brasileños y mexicanos, a la oficina que nos facilitó la policía para realizar la entrevista. Nos contó que un recluso la había peinado y que venía de rezar. Aún así, volvió a encomendarse a Dios. Mientras tanto, nuestro equipo de producción terminaba de afinar los detalles. Gloria Trevi hablaría en segundos ante nuestras cámaras en la primera entrevista concedida a la televisión por la cantante en los últimos dos años. Nuestro encuentro con Gloria Trevi fue sin restricciones para elaborar las preguntas, pero por supuesto que cada una de ellas arrancaron emociones a la cantante. Desde el llanto, pasando por la risa y la broma, hasta la ira, a la cual en ocasiones yo no pude escapar. La entrevista se desarrolló entonces entre un clima agradable, emociones a flor de piel y una gran tensión. Y así comenzó nuestra charla. Bueno, primero dime, hoy obviamente es un día diferente. Existe esta entrevista, totalmente diferente para ti. De los últimos ocho meses yo creo que es el día más diferente que he tenido. ¿Cómo es un día tuyo aquí en prisión? Pues un día es como todos los otros. Son casi prácticamente idénticos. ¿Qué haces? ¿A qué hora te levantas? Bueno, nos tenemos que levantar como a las siete de la mañana, que es a la hora en la que pasan a hacer revista. Y nos llevan un café, un pancito para empezar la mañana. Y ya lo demás es esperar a que den la comida. ¿Pasa hambre, Gloria? Gracias a Dios, no. Gracias a Dios te digo porque... Gracias a que ve por mí mi familia. Y a que... Pues aquí dan una alimentación. Con esa pura alimentación yo creo que sí pasaría un poco de hambre porque soy muy comelona normalmente. Pero... ¿Te bajas mucho de peso? Tu papá dice que bajaste mucho de peso a raíz de que estás detenida. Bueno, pero ya no me puede decir tanto de mi papá que he bajado tanto de peso porque le he hecho caso y he estado tratando de alimentarme bien. He ido incluso al médico para que me dé vitaminas y todo porque así estaba. ¿Qué es lo peor que te ha pasado dentro de la prisión? Ay, pues... ¿Cuál es la emoción más fuerte que has recibido? Han sido varias. Una de las primeras, por ejemplo, fue en la prisión de Río, platicando con una muchacha que estaba también presa ahí. Estábamos platicando de celda a celda y era una muchacha morenita, chaparrita, chaparrita, así como flaquita, parecía una jovencita, se veía muy jovencita. Y entonces de repente me comenta de su hija de 15 años. Y entonces yo me sorprendí porque yo la calculaba a ella unos 18 años, 17 años. Y yo, ¿cómo tienes una hija de 15? Pues, ¿a qué edad tuviste tu primera hija? Y entonces me dice ella, a los 13. Y dice, pero mi hija que tuve a los 13 años se me murió hace unos meses, embarazada y de tuberculosis. Y yo le dije, qué barra. En ese momento yo le dije, ¿me permites? Me fui a llorar. Otra cosa que para mí fue así un golpe que me dolió mucho ver, fue cuando Sergio estuvo enfermo, que de repente ya no se podía mover. Y yo desde mi celda alcancé a ver la puerta por donde lo sacaron y lo vi que lo sacaron como si fuera de trapo, como si estuviera muerto, con el cuerpo como si estuviera muerto. Y pues sí, es algo que te impacta mucho, ¿no? Algo que también me ha dolido mucho. Fue, por ejemplo, cuando mi papá me iba a visitar y... Quiero decirte que tengo un papá. ¿Qué es? ¿Qué tienes un papá? Que es un señor papá. Maravilloso. Maravilloso. Y que no le importaron las humillaciones de las cuales tuvo que ser víctima para irme a visitar, para irme a ver. Y yo quiero agradecerle mucho, mucho, mucho a mi papito por haberme ido a visitar y por haber llegado con ese humor, con esa sonrisa, con ese carácter, a darme fuerza, a darme ánimo. No, hombre, se convirtió en el galán de toda la Nelson Hungría, que es como se llamaba la prisión. Todas, luego ya después me decían, ¡eh, filiña, filiña! Filiña es hijita, ¿no? Este, en portugués. Y ya tenía yo demasiadas madres postizas en la prisión, ¿no? ¿Pero la pasaste más mal en la cárcel de Río de Janeiro que acá en Brasilia? Yo creo que ha sido un todo, porque en la prisión de Río de Janeiro, pues fue muy poco tiempo, fue un mes, tal vez un poco más. En cambio aquí ya es un poco lo que se te junta de estar ocho meses injustamente en una cárcel. Lo que se te junta de despertarte, Ana, y ver unas rejas y no comprender por qué. Porque eres inocente. Esta charla con Gloria Trevi continúa en unos instantes. No se mueva porque esto es parte de lo que verá. ¿Alguna vez en tu vida te has sentido tan, tan, tan desesperada como para quererte quitar la vida? En la segunda parte de Gloria Trevi rompe el silencio. Voy a dar las pruebas de todo, de quien sea y con quien sea y con quien caiga. Gloria Trevi rompe el silencio. Yo no soy una persona que quiera hacer daño. Aún hay más por conocer. Gloria Trevi rompe el silencio y desnuda su verdad. En un programa especial de Ocurrió Así. Mañana a las 7, 6 entro solo en Telemundo. Comience un nuevo día con... Temas de salud, recetas de cocina, estrenos y eventos. Deportes, entrevistas, acontecimientos y noticias. Gloria Calzada. José Díaz Palabra. Consejos para vivir de una mejor manera. Eso es esta mañana, ¿no? Claro, eso y muchísimo más. Así es que comience un nuevo día con esta mañana. Los invitamos. Esta mañana, desde el 25 de septiembre en Telemundo. Patinar es lo mío. Aquí me olvido de todo. Las presiones de la escuela, los amigos, la familia. No creas que porque hago deportes es más fácil. Yo también tengo cosas que me preocupan. Una de ellas, mi de 4-7, mi hermanito. Él cree que yo soy lo máximo. Por eso, y mucho más, fumar no va conmigo. Saber que le doy un buen ejemplo me hace sentir re bien. Y eso no me lo da ningún cigarrillo. 10-10-3-4-5 Celebra tu independencia con el número que te da ofertas y libertad para ahorrar. Y bajas tarifas para llamar. 10-10-3-4-5 Y las bajas tarifas están reducidas a otros países también. 10-10-3-4-5 Y no hay contratos ni cuotas mensuales. Con 10-10-3-4-5 Eres libre para llamar y ahorrar el día y hora que quieras. Aprovecha esta oferta. El sonido del ahorro. 10-10-3-4-5 Cuando ya no te quedan fuerzas. No tengo ni que darle de comer. Y sientes que no hay quien te defienda. Me siento solo. ¿Quién será tu ángel de la guarda? No tengo quien me ayude. Mónica. Sentada ahí. Defensora. ¿Pero qué te da derecho a pegarle, a quererla ahorcar? Protectora. ¿Qué poco hombre que eres? Luchadora. ¿Por qué no te sacas el pantalón y te pones una falda? Tu amiga. Mónica. De lunes a viernes a las 2 p.m. Una centro solo en Telemundo. Los sábados y domingos. Telemundo recorre el mundo para traerte lo último en deportes. Encuentro de Toluca frente a Celaya. Desde estadios y arenas. Béisbol. Boxeo. Baloncesto. Fútbol. Y mucho más. Le ganó por un 6-0. La historia y sus protagonistas. Y el oído. Y la pelota. Acompañan a Norberto Longo y Jessy Lozada en Titulares Telemundo. Sábados y domingos a las 11.10 centro. De Gloria Trevi se han dicho y escrito muchas cosas. A lo largo de su carrera como cantante y actriz, su controversial forma de ser y sus declaraciones desataron un sinfín de reacciones, pero también crearon verdades a medias y versiones inciertas. Algunas personas que han compartido con la cantante han coincidido en que era una joven triste cuando no estaba en el escenario y que el tema del suicidio rondaba su vida, pero sobre todo durante su convivencia con Sergio Andrade, su manager y su puesto amante. ¿Alguna vez en tu vida te has sentido tan, tan, tan desesperada como para quererte quitar la vida? Sí. Hace muchos años, pero muchísimos años. Estoy hablando de antes de ser conocida, de ser famosa y Dios me dio una lección muy grande, muy bonita, por lo cual desde ese momento jamás, nunca más pensé ni siquiera en hacer una tontería semejante. Yo soy católica y sé, tengo bien aquí en mi cabeza que eso es un pecado y es un pecado mortal, capital, del cual ya no tienes perdón porque si te matas, te mueres ya como te arrepientes. Entonces, que era una de las cosas que te quería comentar hace ratito, que mi principal compromiso yo lo tengo con Dios más que para con la gente. Por eso, si tú de repente me dices que hable y que diga mi verdad, yo podría decirte también muchísimas cosas, pero sería ponerme en un nivel bastante cruel y bastante de sacar trapos al sol de personas a las que yo nunca les he hecho daño, nunca he querido hacerles daño. Y espero que ellas no se provoquen daño haciéndome lo que me están haciendo. Entonces, por ejemplo, esa versión de que tú en algún momento te quisiste suicidar y que Sergio se enojó mucho y te golpeó por eso, ¿qué dices de eso? Ay, versión que yo desconocía, disculpa. O sea, es lo único que te puedo decir, es una versión que yo desconocía. La versión a la que me refería es la de la chilena Tamara Zúñiga, que formó parte del grupo creado por Sergio Andrade. El año pasado, un equipo de Ocurrió Así viajó a Chile y esto fue lo que le dijo la joven a nuestras cámaras. Yo la abrí la casa rodante y la encontré a Gloria ahí y había muchas pastillas, muchos frascos de pastillas y estaba, tenía un color de piel muy raro y todo. Y yo voy y le digo, Sergio, la encontré, la encontré. Y este, le metió el puño de la mano a Gloria en la boca, el puño de la mano, para que vomitara todo. Y le metió el puño de la boca y le dice, vomita, vomita. Y le gritaba de cosas y le daba de combo, si la golpeaba y le metía el puño de la mano hasta que Gloria vomitó. Y ahí como que reaccionó un poco, me mandó a buscar leche y le traje leche y le daba leche, le metía leche hasta por las narices. Y Gloria ahí me dijo, ¿por qué? ¿Por qué le dijiste? ¿Por qué no me dejaste morir? Y después la golpeó, después de que Gloria reaccionó un poco, la golpeó bien feo delante de mí. ¿A qué conclusión se puede llegar? Más adelante, un prominente abogado mexicano. Nos dará la respuesta. Pero también otro tema que ha perseguido a la Trevi como un fantasma es el del aborto. Algunas de las jóvenes que se dicen víctimas del clan Trevi y Andrade han sugerido que Sergio embarazaba a las chicas y luego las obligaba a abortar. ¿Qué piensas acerca del aborto? Me lo hice hace un momento difícil de mi vida. Yo te puedo decir que hace algunos años, algún tiempo, yo suponía, pensaba que el aborto era una decisión de la mujer. Sin embargo, en este momento, quisiera, si alguien no quiere tener un hijo, poder hablar con eso, con esa persona y decirle... Va a ser hermoso, anímate. Anímate, o sea. Pero yo creo que cada quien decide, ¿no? ¿Tú tuviste conocimiento de que alguna de las niñas que trabajaba contigo se practicara un aborto? Jamás. ¿Ninguna de ellas alguna vez te comentó, te pidió consejo? No, 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 nunca, 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 nunca. Pero, ¿cómo empieza todo esto? ¿Cómo Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz se convierte en una gran estrella? Su fama crecía tanto como la controversia sobre su forma de ser, irreverente, atrevida, traviesa y tierna, hasta que el escándalo estalló y se convirtió en una perseguida por la justicia. Esta complicada saga comienza con una joven Gloria irrumpiendo a los 12 años en el mundo artístico. Al ganar un concurso como la doble de la cantante Lucero en la novela Chispita. Es aquí cuando conoce al manager de Lucerito, Sergio Andrade, quien tres años más tarde la llamaría para integrar el grupo Boquitas Pintadas. Un año después, Gloria se lanza como solista, una provocadora combinación de Ángel y Diablillo. Y la leyenda de la chica del pelo suelto había nacido. El hombre tras la estrella, Sergio Andrade, quien se convertiría en su manager, y según quienes convivieron con ellos, más tarde en su amante. Ella no es dueña de su vida, ni de su voluntad, ni de su nada, o sea, Sergio la domina mucho psicológicamente. Pronto la fama de Gloria y el grupo Boquitas Pintadas se convirtió en un potente imán para niñas con sueños de Gloria. Y aparentemente, Sergio Andrade les prometía a ellas y a sus familias que de su mano llegarían a la cumbre. Yo quise lo mejor para mis hijas. Esa fue mi intención, de que fueran alguien. Sin embargo, hoy, algunas de estas niñas aseguran haberse sumergido en un mundo aterrador, donde las mantenían como virtuales esclavas sexuales de Sergio Andrade, aisladas del mundo y de sus familias, y sometidas a brutales castigos destinados a mantenerlas sumisas y aterrorizadas. Según describe Tamara Zúñiga, quien dice haber formado parte del grupo creado por Andrade. En ese momento me tenía aturdida, casi muerta en el suelo. Me daba con el cable, me daba de combo, me azotaba en la pared. Peor que un animal. Y ahí fue cuando abusó de mí. Me dijo, así que me desprecies, ahora vas a ver qué rico es, me dijo. Guadalupe Carrasco, quien participó en el calendario de las niñas de la prepa, narra lo que fueron años de constantes violaciones. Yo ya nada más él llegaba y se metía a la recama. El mundo de Sergio y Gloria comenzó a desmoronarse en 1998, cuando Alina Hernández, en su libro Aline, la gloria por el infierno, acusó a Sergio Andrade de seducirla y obligarla a tener sexo antes de contraer matrimonio con él a los 15 años. Sin embargo, las denuncias no tomaron fuerza hasta que los padres de Karina y Apur, una jovencita de 17 años que llevaba 5 años viviendo con la pareja, presentaron una demanda de secuestro, violación y corrupción de menores. Ayúdenme a encontrar a mi hija. Karina dio a luz a un bebé en España que fue abandonado en un orfanato y que tras ser recuperado por el Consulado de México en España, fue entregado a sus abuelos. Un niño que es la viva estampa de Sergio Andrade. Inicialmente Karina y Apur había negado la paternidad de Sergio Andrade o haber sido violada por él. Mi hijo no es hijo del señor Andrade, ni es producto de una violación. Ya para ese entonces, Sergio Andrade y Gloria Trevi habían desaparecido, dando comienzo una persecución que abarcó más de 100 países y dos continentes, encabezada por la Interpol. A medida que pasaban los días, las supuestas víctimas de Sergio Andrade rompían el silencio, una de ellas, la cantante Cristal. A él le gustaba jugar a pasear un cuchillo por mi cuerpo acostado, nunca me cortó, nunca me hirió, para que yo adivinara qué era. O sea, ese tipo de castigos psicológicos. Hasta que un 13 de enero, el cerco se cerró alrededor de Gloria Trevi y Sergio Andrade, quienes fueron capturados en Río de Janeiro junto con Mari Boquitas, acusada también de corrupción de menores. Sus días como fugitivos habían llegado a su fin, pero no por ello el escándalo, ya que tres hermanas mexicanas, Carla, Carola y Katia de la Cuesta, habían sido encontradas con la pareja viviendo en Brasil y dos de ellas tienen bebés recién nacidos. Para muchos, no hay duda sobre la identidad del padre de los pequeños. Y si estas chavitas vivían con él y eran parte de su, no sé, secta o clano, como lo quieran llamar, pues obviamente son hijos de Sergio. ¿Cómo terminará esta triste saga? Karina Yapor no solo ha reconocido ya que Sergio Andrade es el padre de su hijo, sino que aseguró tener sobre su piel las cicatrices de las vejaciones sufridas, describiendo que Gloria era el imán que atraía a las jovencitas para convertirlas en amantes de Sergio Andrade. La ex-teclavista de la Trevi admitió haber sostenido relaciones sexuales con Andrade antes de cumplir los 14 años. Más tarde dijo que había sido a los 12 años. Pero no solo Karina tiene cosas que decir. Sergio Andrade, para que sepas, es un tipo que está enfermo de sus facultades mentales, que es un psicópata y que está loco. Sin embargo, a pesar del coro acusador que se alza contra el dúo, el prominente abogado mexicano Ignacio Burgoa dice que ahora sigue siendo su palabra contra la de ellos. Gloria Trevi debe estar muerta de risa y sus abogados, pues lo mismo. ¿Por qué? Porque vencerán al ministro público si el ministro público no tiene pruebas plenas para demostrar los cargos. Pues ya lo escucharon, a esta conclusión nos referíamos cuando hablábamos de la versión de cada quien. Las pruebas servirán a la justicia y la verdad sobre los asuntos personales solo las sabrán los protagonistas. Pero hablando del asunto legal, los abogados de Gloria Trevi están confiados en que la extradición no procederá. Al concluir la entrevista con la cantante, conversamos también con Otavio Neves, uno de sus abogados brasileños. Y él nos dijo que Gloria regresará a México, pero no extraditada, sino libre y demostrará su inocencia. Aunque habrá que esperar hasta octubre o noviembre para conocer la determinación del Supremo Tribunal Brasileño, porque según Otavio Neves, las elecciones municipales en Brasilia van a retrasar el proceso. Nos vamos a unos mensajes, pero cuando regresemos, Gloria Trevi rompe el silencio sobre Karina Yapor. El problema por lo que tú estás aquí es porque los padres de Karina Yapor levantaron una denuncia de rapto y de corrupción específicamente sobre su hijo. ¿Cómo es que se teje esto? ¿Ustedes se la robaron? ¿Ustedes la raptaron? ¡Viva el dinero! ¿Cuál dinero? Si no tenemos ni un peso. ¡Viva Vegas! ¡Viva la brisa con Viva Vegas! Muy pronto en Telemundo. En esta novela las emociones son intensas, la acción es extrema, el dolor es en el alma, el amor es profundo y la pasión incontrolable. ¿Por qué diablos? Un amor que quema. Muy pronto en Telemundo. Ahora en Burger King, llévate tres CDs únicos con nueve canciones en vivo, inéditas y un nuevo sencillo. Por un emocionante video. Solo 2.99 con cualquier mal humilde. Celebremos la independencia de su país con las excelentes tarifas del 10-10-1-2-3. México 23 centavos, Nicaragua 49 centavos y El Salvador por 37 centavos el minuto. 10-10-1-2-3, nuestro número para ahorrar a lo grande. Entre tantos cereales es difícil encontrar el mejor para mi familia. Piensa en Life. ¿Life? Sí, Life pensó en los niños y por eso su centro es dulcecito y bien sabroso. Y Life de canela tiene unas chispitas deliciosas. Ajá, y también pensó en las mamás porque tiene vitaminas y calcio. Claro, es de Quaker. Bien pensado. Life es cereal nutritivo con el sabor que a todos nos encanta. Tú siempre piensas en nosotros. Cereal Life, piensa en tu familia. Civic Sedan 2001. Su nuevo look te queda muy bien. Este martes en Muñeca Brava. Sé que sos mi tío y te quiero mucho. Al fin las verdades se abren paso. Usted sabe muy bien que Rosario no murió. La madre de Miraco no está muerta. ¿Cómo? Se acerca el momento de los enfrentamientos. ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Por supuesto que lo sabe! ¿Pero qué soy yo? ¿Una estúpida? ¿Una idiota soy? ¿Por qué no me dice la verdad? Un capítulo que usted no se debe perder. Este martes en Muñeca Brava, a las 7-6 Centro, por Telemundo. Nuestras invitadas el día de hoy decidieron comprobar la traición de sus esposos. Yo sé que él tiene otra pareja. ¿Pero de qué está hablando? ¿Cómo tú vas a decir eso? ¡No seas mentiroso! Oye, pero es que ustedes las mujeres no entienden. Es increíble. Ella tenía dudas contra todo un investigador. Señorita, todo esto tiene una explicación. Usted ve, señorita, todo tiene una explicación. La Ancelor, la chica, Paul, a oscuras, pero encendidos. De lunes a viernes, a las 11, 30, 10, 30 Centro. Haciendo un poquito de historia, en 1998, hace dos años, la chica del pelo suelto estaba en la gloria. Pero de pronto el escándalo explotó. El libro, la gloria por el infierno, de Aline, la exesposa de Sergio Andrade, la convirtieron a ella y a su manager, Sergio, en la comidilla pública. Algunos defendían a la cantante, otros la condenaban, pero todos querían oír su versión. El problema es que nadie sabía dónde estaba. Gloria tardó meses en aparecer. Y esta es ahora su explicación. Gloria, ¿por qué desde un principio, cuando desata el escándalo, cuando Aline escribe el libro y aún no hay ni siquiera una orden de aprehensión en su contra, ¿por qué te tardaste tanto tiempo en dar la cara y explicar eso que estás diciendo? Mira, sinceramente, yo no vivía en ascuas de a ver qué hacía Aline ni qué decían de mí. Yo estaba en España. Había ido a España porque iba a hacer un programa, un nuevo programa para Televisa. Entonces estábamos viendo unas locaciones allá en España cuando sucedió la muerte del señor, don Emilio Azcárraga. Entonces el programa se suspende. Estando yo en ese país y siendo una persona que había trabajado demasiado, muchísimo, durante muchos años, consideré justo tomarme un tiempo para conocer un país, para conocer incluso un continente. Pensaba yo incluso viajar para París, viajar para Italia, conocer más lugares. Conocí Italia, conocí España. ¿Pero tus familiares no te avisaron, no te alertaron, está pasando esto aquí en México, no te hicieron ninguna recomendación? Yo tuve un problema familiar desde hace varios años. A mí me hicieron creer cosas que supuestamente gente de mi familia me había hecho y yo estaba un poco distanciada de ellos. Entonces yo no me mantenía en mucha comunicación. Además de que también te voy a decir, no fue tanto el tiempo que esto dejó pasar. Simplemente yo de repente me comunico un día con mi familia, con mi madre, estaba yo por cumplir 30 años. Estaba cumpliendo 30 años y entonces mi madre me dice, ¿ya supiste del escándalo de que dicen eso? Le digo, no, pues acá en España ni a quien le importe, ni quien conozca a esas personas, ni nada. Entonces me dice, pues dicen esto, esto y esto. Entonces me prendí y fui para México. Y no nada más fui, sino que hice entrevistas y me presenté ante las autoridades. Y aclaré todas las cosas y yo di pruebas. Porque la gente que ha hablado de mí, nada más habla. No da una sola prueba en mi contra. Ni una sola prueba. Que Dios los perdone a todos, de veras te lo digo. Yo sí llevé pruebas. Y todavía tengo muchas cosas guardadas para demostrar mi inocencia y la inocencia de todas las personas que se han visto involucradas. Sin embargo, el problema por el que tú estás aquí es porque los padres de Karina Yapor levantaron una denuncia de rapto y de corrupción específicamente sobre su hija. ¿Cómo es que se teje esto? ¿Ustedes se la robaron? ¿Ustedes la raptaron? ¿No? Discúlpame, si la muchacha iba y regresaba a su casa cuando quería. Y si sus padres podían irla a visitar a los lugares donde yo me presentaba. Y si la muchacha hacía presentaciones en masivos y en programas de televisión con micrófonos aquí. Si estaba siendo raptada, violada, secuestrada, cualquier cosa. ¿Por qué no gritaba, auxilio, sálvenme? Había agentes de seguridad, había un público. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacía? Ahora, yo nada más te quiero decir una cosa y un detalle aquí. Y te lo digo como es. Yo sé, muy bien, porque yo ya me he enterado y tengo las pruebas y tengo los documentos, entre otros que tengo, que la familia, que los padres de Karina Yapor, discúlpame, pero engañaron al público. Engañaron a la gente y les hicieron un circo. En cuestión de segundos, cuando regresemos en esta edición especial de Ocurrió Así, Gloria Trevi nos presenta esas pruebas. Así que no se vayan. No lo tomé en serio, no lo tomé en serio, Ana. ¿Ustedes fueron a declarar en algún momento, iban a ir a declarar procedentes de Texas, habían llegado a México y de pronto desaparecieron? Mentira, mentira, mentira. Nunca llegaron a México y de pronto desaparecieron. En la segunda parte de Gloria Trevi rompe el silencio. Voy a dar las pruebas de todo, de quien sea y con quien sea y con quien caiga. Gloria Trevi rompe el silencio. Yo no soy una persona que quiera hacer daño. Aún hay más por conocer. Háblanos de tu hija. Gloria Trevi rompe el silencio y desnuda su verdad. En un programa especial de Ocurrió Así. Mañana a las 7.6 entro solo en Telemundo. ¡Empiezo! ¡Tenemos dos palabras para ti! ¡Hola! ¡Tenemos uno! ¡WWF Telemundo número uno! Una buena olla, 22 dólares. Los ingredientes secretos de la abuela, 13 dólares. Cebollas, 4 dólares. El tiempo que toma en cocinarse, no tiene precio. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás está MasterCard. Aceptada incluso donde compran los grandes cocineros. 10-10-3-4-5 Celebra tu independencia con el número que te da ofertas y libertad para ahorrar. Y bajas tarifas para llamar. 10-10-3-4-5 Y las bajas tarifas están reducidas a otros países también. 10-10-3-4-5 Y no hay contratos ni cuotas mensuales. Con 10-10-3-4-5 Eres libre para llamar y ahorrar el día y hora que quieras. Aprovecha esta oferta. El sonido del ahorro. 10-10-3-4-5 Este lunes en Chica. Quiero hacerte el castigo de esta mujer un símbolo. Un espectáculo público y que tenga una muerte lenta. Se esmera el conde para caer en gracia. No me equivoco al creer que es el inquisidor que vino a salvar al pueblo. Solo Cristo sabe. Mientras se reúnen la virtud y la bondad, Chica quiere venganza. Tenemos que descubrir al traidor y acabar con él. Yo quiero sangre, mi comendador. Chica. Este lunes a las 10-9 centro en Telemundo. Esta noche en Cinemundo Premier. Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito. Uno es físicamente perfecto. El otro, no tanto. Uno es un sinvergüenza. El otro, no tanto. Eres virgen. ¿O no? Pero solo su mamá los puede distinguir. Soy tu hermano. Soy tu hermano gemelo. Arno Schwarzenegger y Danny DeVito en una comedia sin par. Gemelos. Esta noche a las 9-8 centro en Telemundo. En la muralla. Mientras Beatriz y Tiago disfrutan de su amor. Isabel enfrenta a Don Blas. ¿Vuestra merced es mi padre? Ya. Y este lunes, las confesiones llegan al corazón. ¿Vuestra merced quería mi madre? Pero, ¿confesará todo? Este lunes en La Muralla, después de Chica en Telemundo. Este lunes en Betty la Fea. Esta peli teñida va a tener que llorar lágrimas, pero de sangre. A Patricia me salga el tiro por la culata. Este lunes a las 8-7 centro en Telemundo. Karina Yapor tenía 12 años cuando sus padres otorgaron su custodia a María Raquenel Portillo, mejor conocida como Mari Boquitas. Era la más grande oportunidad de su vida. La niña se convertiría entonces en la tecladista de Gloria Trevi. El matrimonio de Yapor confiaba plenamente en la pareja y aún después de desatado el escándalo por el libro de Aline, en septiembre de 1998, la pareja, el matrimonio de Yapor, ratificó ante notario público su afecto y respeto por Gloria y Sergio. Pero seis meses después, los Yapor presentaron una denuncia contra la pareja por rapto y corrupción de menores. Delitos al que se agregó el de violación y por lo que hoy están presos tanto Gloria como Sergio y Mari Boquitas en Brasilia. Pero vamos a regresar con Gloria para que nos explique por qué afirma que los Yapor engañaron al público. Yo nada más te quiero decir una cosa y un detalle aquí y te lo digo como es. Yo sé muy bien, porque yo ya me he enterado y tengo las pruebas y tengo los documentos, entre otros que tengo, que la familia, que los padres de Caninayapor, discúlpame, pero engañaron al público, engañaron a la gente y les hicieron un circo. Y te lo digo sinceramente. ¿Por qué? Porque ellos pusieron una demanda o una denuncia o no sé qué por ahí de marzo y luego la ratificaron en abril del 99. Yo tengo las pruebas para demostrar que su hija, Karina Yapor, les habló en mayo, el 10 de mayo del 99, para felicitar y hablar con su mamá. Y estuvo hablando con ella por teléfono. Según Karina, ella nunca supo de que sus padres hubieran puesto una demanda. Los padres hablan con ella y no informan a las autoridades que recibieron una llamada de su hija raptada. No informan a la prensa ni al público que reciben una llamada de su hija raptada, supuestamente. Y peor aún, se dedican a llorar y a gritar que no saben y temen por la vida de su hija cuando acaban de hablar con ella y saben perfectamente bien que está bien. Y probablemente hasta sabía dónde estaba porque yo no sé, o sea, yo no estuve, yo no escuché la llamada. Yo solamente te digo lo que me enteré. Pero lo que sí te puedo decir es que los papás, ni ante las autoridades, ni ahora, ni aún ahora, ni ante el público, declararon haber tenido noticias de su hija. ¿Por qué será? Porque sabían dónde estaba. Pero si tú no viste la llamada, ¿cómo puedes comprobar esa llamada? Ah, porque están los documentos, están los papeles y están los testigos. Porque las llamadas de larga distancia quedan asentadas en registros. Ustedes sabían de todo el escándalo. ¿Por qué ahí no? No. Ustedes no tenían la menor idea que había una denuncia en su contra. Ninguna idea de que hubiera... No había una denuncia en contra de nada. ¿Cómo se enteran de esa denuncia? ¿Cómo se enteran de lo que está pasando? Yo prácticamente me enteré de lo que estaba pasando cuando fui presa. Antes me enteré de que existían chismes. Hablo con mi madre en noviembre. Platico con ella, estamos platicando, y ella me comenta, ¿sabes qué? Dicen esto. Pero yo no podía saber qué tan cierto era eso. Entonces, discúlpame, cuando me dicen, dicen que está un escándalo de esto, yo sinceramente dije, ¿qué? De Karina, ya por... Discúlpame. O sea, yo estaba con mi conciencia tan tranquila de que la mujer no estaba violada, ni raptada, ni corrompida, ni nada, que cuando me enteré de eso en noviembre, y como un chisme, como un escándalo, yo dije, por favor, o sea, están otra vez echándole leña al fuego, yo no sé qué estarán haciendo, pero sinceramente no lo tomé en serio, no lo tomé en serio, Ana. ¿Ustedes fueron a declarar en algún momento, iban a ir a declarar procedentes de Texas, habían llegado a México y de pronto desaparecieron? Mentira, la prensa lo manejó. Mentira, nunca llegaron a México a declarar. Nunca, no sabíamos, si hubiera sabido que realmente existía esa denuncia, que realmente era algo legal, que realmente iba a pasar lo que pasó, Ana, lo primero que yo hago es buscar unos abogados y realmente esconderme en lo que puedo yo cuidar un poco mi situación jurídica y poder aclarar las cosas en libertad, no como las tengo que estar llevando ahora, que es amarrada, atada de manos, o sea, con la boca cerrada, con cosas que de repente digo... ¿por qué el estarse moviendo constantemente de país? Sabemos que estuvieron en Argentina, en Chile, en el Rio de Janeiro, en el Rio de Janeiro... Eso ha sido toda mi vida, desde toda mi carrera, soy una artista, viajo mucho, no soy sedentaria, soy nómada, eso es normal. Como ustedes escucharon, Gloria habla de una llamada telefónica, una llamada telefónica que supuestamente le hizo Karina y a por a sus padres y uno de nuestros equipos que ocurrió así descubrió precisamente de dónde pudo haber salido esa u otra comunicación entre Karina y sus papás. Nicolás Casanseo nos lleva a Rio de Janeiro donde vivían Gloria, Sergio y Mari Boquitas antes de ser arrestados. Este teléfono fue la primera pista para la captura de Gloria Trevi. Desde aquí llamó a México a sus padres Karina y a por permitiendo así deducir a las autoridades mexicanas que la cantante estaba en Rio de Janeiro. La segunda pista tuvo que ver con este edificio donde Gloria Trevi fue a pedir una ampliación de su plazo de estadía en Brasil. Para este trámite la fugitiva tuvo que dar sus datos y se la ubicó en un apartamento de la calle Domingos Ferreira. Aquí vivía con Sergio Andrade y Mari Boquitas pagando una renta de 1.500 reales es decir unos 830 dólares por el privilegio de estar a apenas 100 metros de la playa. El portero del edificio la define como simpática y callada. Sin embargo según el hombre la cantante entraba y salía con frecuencia y parecía estar escondiéndose de algo. ¿Pero le pareció que Gloria Trevi estaba como asustada con susto? Sí, realmente era como usted subí y desee luego y así con presa con presa. Se escondía de la policía que la detuvo el 13 de enero. Cinco agentes de la Policía Federal brasileña participaron de este operativo. Gloria Trevi fue alojada en una celda de la Casa de la Custodia que se encuentra en un ala del complejo penitenciario Frey Caneca. Ella vivió aquí en condiciones bastante severas. Dada la época de verano el calor era agobiante escaseaba el agua y en más de una oportunidad la estrella tuvo que comer pan duro. Además debido a que este reclusorio comparte el terreno con otras cuatro prisiones que tienen reos peligrosos como por ejemplo narcotraficantes y asesinos por razones de seguridad el patio del recreo no puede ser usado y las internas tienen que permanecer casi todo el día dentro de sus celdas. De ahí que la noticia de su traslado a Brasilia fue recibido por la protagonista de la Papa Sincazo casi como una bendición del Cristo Redentor. Quizá una bendición en ese momento pero como nos cuenta Gloria más adelante su estancia por más de ocho meses en una celda de la Policía Federal Preventiva de Brasilia no ha sido nada fácil. Pero ¿cómo se genera esto de le quiero poner un nombre? No, no, no. Está bien. Ya. Oh, ya. Dije que me... El tema es que hables. Eso es lo que quiere la gente. Quiero escucharte. ¿Cómo se genera lo que podríamos llamar una comuna? El que vivieran todas ustedes juntas el que vivieran las chicas del Clan Trevi como se ha manejado para hacerlo más fácil. ¿Por qué de pronto empiezan a vivir juntas en vez de dar las clases y caen separado en un sitio? Un día sin Quaker Road Meal Sí, soy Don Pancita. Tu desayuno no te llenó, ¿eh? Yo estaría bien satisfecho si esta mañana hubieras comido tu Quaker Road Meal. Pero sin la avena de Quaker Road Meal no dejo que tu cabeza se concentre bien. Mira, mira que atenta está ella. Tiene Quaker Road Meal en su pancita. Según que sacó otra A. Mañana Quaker Road Meal y listo. Quaker Road Meal saca lo mejor de ti todos los días. Este lunes en Cotorreando y Lucero señores la agarramos en Nueva York y nos cuenta de todo. Y también más noticias mis amigos de Gloria Trevi. Cotorreando Este lunes a las 12.11 centro por Telemundo. En esta novela las emociones son intensas. La acción es extrema. El dolor es en el alma. El amor es profundo y la pasión incontrolable. Porque diablos un amor que quema. Muy pronto en Telemundo. Telemundo Comience un nuevo día con temas de salud, recetas de cocina, estrenos y eventos. Deportes, entrevistas, acontecimientos y noticias. Gloria Calzada. José Díaz Palabra. Consejos para vivir de una mejor manera. Eso es esta mañana, ¿no? Claro, eso y muchísimo más. Así es que comience un nuevo día con esta mañana los invitamos. Esta mañana desde el 25 de septiembre en Telemundo. Soy tuya. Cada noche aquí en Telemundo. Escandalosamente sensual. Este es Esteban Buenahora y en Buenahora vino a este pueblo. A San Ventura. Allí todas le echarán un ojo. El hombre que he estado esperando toda mi vida. Pero hay una que le echará mucho más. Esteban, yo sé que usted está enamorado de mí y simplemente que Johnny no le ha dejado ver eso. Lo quiero, lo hago. Loco, tengo que estar pues. Porque para el amor no existe edad. Lolita, gran estreno mañana a la 1 a 12 centro en Telemundo. Gloria, Sergio y Mari Boquitas, como ustedes ya saben, fueron arrestados en Río de Janeiro. Pero, ¿por qué estaban en Brasil? Bueno, según nos contó la cantante, habían llegado ahí con el objetivo de aprender portugués. Ella. La idea surgió después de que su compañía discográfica le pidiera grabar un disco en ese idioma. Y aunque con el escándalo del libro de Aline la compañía finalmente desistió del proyecto, Gloria decidió aprender a hablar portugués. Así que viajó a Brasil acompañada de su inseparable manager y de algunas chicas de su grupo. Pero, ¿por qué siempre vivían juntos? ¿Vivían todos en la misma casa? Se lo preguntamos a Gloria y esto fue lo que nos dijo. ¿Cómo se genera lo que podríamos llamar una comuna? El que vivieran todas ustedes juntas, el que vivieran las chicas del Clan Trevi como se ha manejado para hacerlo más fácil. ¿Por qué de pronto empiezan a vivir juntas en vez de dar las clases y cada quien separado en un sitio? Es que, por favor, nadie, para empezar, no vivíamos juntas. Ni fue una comuna. Ni existe ningún clan. No existe. Éramos un equipo de trabajo y no vivíamos juntas. En Río de Janeiro vivían juntos tú, Mari y Sergio Andrade. Mira, y eso quiere decir, fíjate, tú lo estás diciendo, yo no lo estoy diciendo, pero eso quiere decir todos juntos, no. Que vivían en la misma casa, en el mismo departamento. Si en un mismo departamento durante una temporada o unos días vivo con X personas, quiere decir que vivo con todos juntos en una comuna o en un clan, o sea, eso es un amarillismo, una farsa, una crueldad. Cuando viajaban, por ejemplo, Cuernavaca, a Playa Blanca, ¿pasaban mucho tiempo juntos? No. ¿O era solamente un fin de semana? ¿Cómo era la cosa ahí? Mira, en mi caso, yo no te puedo decir en los demás casos, porque no los vivía, no son, no estaba yo. En mi caso yo viajaba mucho por mi trabajo. Algunas veces eran presentaciones y algunas otras veces eran cuestiones de promoción. Entonces, yo no te puedo decir, por ejemplo, cuando estaba haciendo el programa de XC Tour Remix, yo estaba en México, otras personas estaban en sus casas y otras personas que no podían estar en sus casas porque vivían muy lejos y de repente tenían que estudiar o no sé qué, pues estarían en otros lugares, pero que yo ni sé en qué lugares. Yo no era la encargada de las personas, ni nunca fui responsable de nadie. Yo creo que los responsables de cada gente eran ellas mismas, sus familiares o yo no sé. Porque un otro asunto específico de Karina, entre las muchas denuncias y acusaciones que hay es que no podía estar nunca ella sola, que ella tenía mucho temor de que le hicieran algo. Y cuando ella viajaba a su casa la mandaban con alguien. ¿Qué hay de cierto y de falso en todo esto? Mira, Ana, yo creo que aquí hay un detalle muy curioso. Cuando ella decía la verdad y decía que éramos inocentes y que ella no había sido víctima de nada, el juez de Chihuahua le quería poner un detector de mentiras. Y ahora nadie habla de que le pongan un detector de mentiras. ¿Por qué no se lo ponen ahora? ¿Por qué no le preguntan ahora y cómo eran tus relaciones con Andrade? ¿Te gustaba o no te gustaba? ¿Por qué no le preguntan ahora tenías miedo de que te estuvieran vigilando? ¿Podías volver a tu casa cuando quisieras? El 13 de abril de este año Karina declaró al periódico El Heraldo de Chihuahua que había sido sometida a un detector de mentiras y que falló la prueba porque aún no declaraba que su hijo era de Sergio Andrade. Dijo también en esa misma entrevista del periódico El Heraldo que cuando le pidieron someterse a una segunda o en una segunda ocasión al polígrafo ella se había negado porque la habían humillado le habían avisado solamente un día antes de que se realizaría esa prueba. Pero detector de mentiras o no lo que sí ha quedado claro es que la joven de 17 años ha cambiado varias veces sus declaraciones y lo que les vamos a presentar a continuación es una prueba de ello. Creo que las personas que atribuyen que mi hijo es producto de una violación y que si fui violada por el señor Sergio Andrade están perfectamente equivocadas porque mi hijo no es hijo del señor Andrade ni es producto de una violación. Sergio efectivamente impartía castigos diversos y físicos de los cuales aún tengo marcas en mi cuerpo. Ahí lo tiene. A pesar de sus diferentes declaraciones hasta ahora Karina ha sido exonerada de cargos por falsear declaraciones. Nos vamos a unos mensajes pero no se mueva que esto aún no termine. en la segunda parte de Gloria Trevi rompe el silencio voy a dar las pruebas de todo de quien sea y con quien sea y con quien caiga Gloria Trevi rompe el silencio yo no soy una persona que quiera hacer daño aún hay más por conocer háblanos de tu hija Gloria Trevi rompe el silencio y desnuda su verdad en un programa especial de Ocurrió Así mañana a las 7.6 centro solo en Telemundo Una Lolita es una niña que vibra cuando le dicen Lolita gran estreno mañana a la 1.12 centro en Telemundo En esta novela las emociones son intensas la acción es extrema el dolor es en el alma el amor es profundo y la pasión incontrolable porque diablos un amor que quema muy pronto en Telemundo celebremos la independencia de su país con las excelentes tarifas del 1010123 México 23 centavos Honduras y Panamá 44 centavos y Chile 19 centavos el minuto 1010123 nuestro número para ahorrar a lo grande que olorcito tan rico mami claro son pancakes y miel yamayma que van juntos como el fútbol y los goles como cumpleaños y regalos si los pancakes y miel yamayma van bien juntitos como mamá y papá mami es como la miel yamayma tan buena y tan dulce y papi es tan esponjadito como un pancake yamayma pancakes y miel yamayma juntos por 100 años juntos hoy yo veo veo un color reluciente y vibrante y el fin del color opaco yo me veo con feria de l'oreal feria es una nueva forma de coloración es la nueva tecnología de l'oreal para un color reluciente eso es color puro nueva tecnología con acondicionadores que hidratan tintes puros y dobles highlights se acabó el color sin vida veo un color reluciente y vibrante yo me veo con feria de l'oreal porque yo lo valgo pronto te llegará gratis la revista avanzando con tu familia de procter & gamble incluye artículos sobre la educación de tus hijos y además cupones para tus productos favoritos porque procter & gamble quiere que tu familia salga adelante los ases las que vivieron son de tus hijos que vivió la ley En Betty la Fea Gracias a usted, Hugo Lombardi renunció Patricia busca venganza por todo lo que le hicieron las del cuartel Y este lunes Esa peliteñida va a tener que llorar lágrimas pero de sangre Le saldrá el tiro por la culata Yo no quiero saber nada de usted ¿Le quedó claro? Tan claro como que usted debe salir hoy mismo de cómoda Haciéndola pagar muy caro Este lunes a las 8, 7 de Centro, en Telemundo Nuestra conversación con Gloria Trevi fue muy intensa Y esto es un fragmento de lo que usted verá mañana en la segunda parte de Gloria Trevi Rompe el silencio, una edición especial de Ocurrió Así Se dé o no se dé mi extradición En las condiciones en las que sea Voy a ir Y cuando esté allá Voy a dar las pruebas De todo Y la regadera es un tubo Que te llega a la cintura De donde sale agua fría Todo yo se lo ofrezco a Dios Yo con un chorro de honra te digo Ana Que jamás me acosté con nadie para que me hiciera famosa Pero yo soy la criminal Es que había juegos entre ustedes Mujeres con mujeres Que había Forjillo Para Karina Y también Para su familia El mensaje de Gloria para Karina Que ellos se hacen llamar fans número uno Los mensajes de la cantante A sus fans Cuanto te amo Las canciones que compuso en la cárcel Y además Háblanos de tu hija Pues hasta aquí este programa Gracias por su atención Y ya lo sabe Lo esperamos mañana A las 7 de la noche 6 centro En la segunda parte De Gloria Trevi Rompe el silencio Donde la cantante mexicana Nos ofrece dramáticas Y emotivas declaraciones Muy buenas noches Hasta mañana Gracias por ver el video En la segunda parte De Gloria Trevi Rompe el silencio Voy a dar las pruebas De todo De quien sea Y con quien sea Y con quien caiga Gloria Trevi Rompe el silencio Yo no soy una persona Que quiera hacer daño Aún hay más Por conocer Háblanos de tu hija Gloria Trevi Rompe el silencio Y desnuda su verdad En un programa especial De Ocurrió Así Mañana a las 7 de la noche 6 centro Solo en Telemundo ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.